La verdad es que voy con mucha ilusión, mucha, es una tarde de mucho compromiso, desde luego porque Emilio es un amigo bueno y Madrid es Madrid, se pesa mucho, Madrid da y quita para todo el mundo paurino. Emilio no tiene nada que demostrarlo, ya lo ha demostrado suficientemente, no solo en Madrid como por muchísimas otras cosas, se consolidó con una auténtica figura del toreo. El toro se llama Tezudo, es un toro que hemos elegido no solo por la reata, que es una familia que normalmente da bien, pero sobre todo lo hemos escogido por ser un toro muy armónico y con muy buenas hachuras.